Pues ya estoy grabando. Vamos a hacer el paseíto rápido y me voy a cambiar la... Me voy a mejorar la casa, ¿vale? Y luego cuando acabemos, si eso, doy el salto a la otra... Al otro tipo de granja, que lo he... Lo he hecho ya, he hecho la prueba. He hecho la prueba del cambio de granja y funciona bien, pero esto se queda en medio del lago que hay en la otra granja. Entonces, cuando acabemos primavera, como esto se va a tomar por el culo en verano, pues quito las regaderas, quito esto, lo quito todo y hacemos el cambio. ¿Vale? Vamos a mejorar... Vamos a mejorar la... La casa, pero ya mismo. O sea, en cuanto haga todo esto de recogerlo de cada día y tal, nos vamos y compro la mejora de la casa. Que tengo 50.000 ya. El manzano. Debería comprarlo, la verdad. Debería comprar todo eso en cuanto tenga la cosecha de las star fruits, o como se llamen esas. Las que tengo aquí, que tengo un montón. En cuanto tenga la cosecha de esto, que es en un par de días, podemos comprar los árboles frutales y ponerlos aquí en las esquinas de la manera buena y listo. Que esto va a crecer en un par de días. No hagas lo de cambiar la granja, reorganízala bien. Pero es que no me gusta esta granja, tío. No tiene más. Es que no me gusta. No, no voy a empezar de cero. Estamos a mediados de... A mediados de la estación. Veremos. Veremos si sale bien. No prometo nada. Me pica el ojo. Vale, la mejora de la casa eran 150 de madera noble y 50.000. Así que, en teoría, lo tenemos todo. Voy a poner los huevos a hacerse y nos vamos. Y ya va tocando. La mejora de la casa. ¿Qué pasa? Lo vamos a quitar. Esto de aquí lo vamos a quitar cuando acabe la estación. Completamente. Y entonces haremos... Y creo que algo de por aquí también. No me acuerdo qué era. Y hacemos el cambio. Pero... Tranquilamente. Sí, tengo que acabar esta estación todavía. ¿Eran 150 de madera noble? Porque si son 150 de madera noble, no tengo suficientes. Así que voy a pillar esto de aquí, lo de abajo y lo del bosque. Y en teoría creo que me debería dar. ¿Qué pasa? Tienes que escoger la granja por 4 Que es la del multijugador A ver, no sabía Yo pensaba que esa era solo para multi Eso va a empezar Vamos, la normal La normal es más que suficiente Pero si lo llego a saber Pues me habría elegido la normal y ya está Es que esta no me gusta, tío Vale, tiene la madera noble Y tal, pero Por lo demás es una castaña 130, igual no me basta hoy Para poder hacer la mejora de la casa Esto ahora quitaré de aquí un poco De hecho voy a quitar todo esto de aquí abajo Porque me va a romper los cultivos Tío, ¿qué pasa? De verdad Te estoy dando una frambuesa torrica Yo de verdad Es que no sé Vengo porque prometiste LOL después Yo no he prometido LOL después He dicho que igual luego juego un LOL O sea, no me jodas Yo no he prometido nada No creo que llegue Ya, ya, ya La arilla era para los diamantes Pero es que, tío ¿Sabes? Que te da un huevo el cristallarium ese En hacer un diamante, tío Con el dinero que voy a hacer Mejorar la casa Y con la siguiente tanda de dinero Probablemente hagamos No llego ahí Hagamos la mejora de De los animales Para tener Cerdos y eso Que ya va tocando también Madre mía He pillado 500 millones de frambuesas, tío Si no tengo suficiente madera noble hoy Mañana seguro que la tengo 100% ¿Por qué me cuesta tanto salir de aquí siempre, tío? Bueno, pues nada Saldré por ahí Mejor conejos que lo necesitas antes No creo que lo necesite antes La verdad No sé Igual me estoy equivocando yo Ay, Dios Voy a pillar la hoz dorada del cofre Y pillo Y pillo Eh, no 142 No me basta Hacemos la mejora de la casa mañana Que tendré 150 Dinero ya tengo Así que No es problema Joder, macho Estoy pillando frambuesas Para toda la vida Que este ya me va a empezar Me va a empezar a joder los cultivos Y no me quiero No me quiero arriesgar La pata de conejos es más difícil de conseguir que las trufas Bueno Bueno, ya la miramos No sé Si en principio en cuanto ¿Dónde la dejé? Aquí En cuanto me salga lo del Aquí En cuanto me crezca lo que tengo dentro del de este Voy a tener un montón de dinero O sea que no va a ser problema Va a ser más el tiempo que tardará en crecer y todo eso Que el resto No se comen los cultivos, eh O sea, no os preocupéis Están por ahí libres porque son animales felices Me crece el 17 Lo de... Lo de allí Vale Voy a quitar esto Que es que está a punto de... Vale Les dejo esto y esto para que puedan comer un poquito tranquilamente Voy a pillar esto Voy a pillar esto Me da una vuelta, tío Voy a pillar todas las putas frambuesas que pueda Tengo tu misma granja y voy a ver cómo te va el cambio para hacerlo yo Es muy fácil, eh He hecho la prueba antes del cambio de granja Y es una gilipollez Es literalmente en un archivo cambias un número Y ya está Y si guardas Haces una copia de seguridad Pues eso que te llevas Entonces Dan poco a las frambuesas No tengo nada que hacer Le voy a dar una a esta A esta Iba a hacer lo de la casa hoy Pero me falta madera noble Así que lo haremos mañana Mientras tanto me doy una vuelta Pum Me llevo 50 millones de frambuesas Y todo eso que me llevo, tío Oye, que son mil Pues son mil, tío O sea, me da igual Podéis pasar de los aldeanos a tope Y simplemente el día de su cumpleaños Regalarle lo que más le gusta Y ya está Si le regalas lo que más le gusta El día de su cumpleaños Son como tres corazones de golpe Y os ahorráis Absolutamente todo Si queréis De estar detrás de ellos y tal Os apuntáis el cumpleaños De cada uno Y lo que más le gusta Preparáis uno De cada regalo top Para cada año Y eso es todo Lo que tenéis que hacer Pero bueno, también Muchos días que literalmente No tienen nada que hacer Pues Pues puedes ir a darte la vuelta Y regalarles algo Y listo Y también yo estoy yendo Súper A los random Muchas veces Pero bueno Tampoco tenéis que ser Ultra eficientes Y mucho menos Si jugáis la primera partida Que mola más ir A vuestro rollo Madre mía Me voy a sacar 100 frambuesas Con la tontería Coño, un evento ¿De quién? ¿De Clint? ¿O del borracho? Creo que si te haces amigo Si te haces amigo del herrero No es el que te da la jukebox No me acuerdo O puedes craftearla No lo sé ¿Me acompañas? ¿A qué? Permete mirar el grano Y contarte lo que pienso Tengo muy mala suerte Con las mujeres Vaya En el fondo soy buen tío Lo juro Tú le caes bien A todas las chicas Les regalo un montón de cosas ¿Empezar a las mujeres Con tu fuerza y encanto? Haz locuras para sorprender A la gente Actúa con normalidad Trata a las mujeres Igual que a los hombres Pero bueno Ese es el problema Actúa con naturalidad Pero nunca con éxito Vaya ¿Cómo? Hola Clint ¿Qué te pongo? ¿Lo escuchas desde aquí? Sí Pero que sí O sea Una grande con queso Con extra de salsa Por favor Vaya Hola Gracias Emily Por tomar mi pedido Emily Emily Me preguntaba si Nani Sí Clint Verás Se lía A ver igual Clint Quítate el rollo del trabajo Antes de venir ¿Sabes? ¿Sabes? Hola Shane Aquí está tu bebida Pum Vaya cerveza Dos cervezas Dos cervezas Uno para la alcohólica Y otro para el alcohólico Mi mujer pasa de mí como de la mierda Es increíble No me hace ni puto caso Mi mujer ¿Eh? ¿Qué pasa? Sí Fui a la cena esa Era la del La del tío que había llegado nuevo al pueblo En el segundo año Que es el padre del que parece Son Goku Yo lo pillo todo tío Ah No me cabe en el inventario A ver he pillado 96 frambuesas Toda esta basura Esto es lo que he hecho esta mañana Voy a tirar eso y eso Y el resto me lo guardo Y a la cama Mañana O sea mañana Sí mañana compro la mejora de la casa ¿Cuántos serán? 96 frambuesas Joder Pues mira con la gilipollas Me he sacado casi 5000 Con la tontería Me podría haber ido a dormir Y pasar al día de hoy ya Para hacer la mejora de la casa Pero me he dado una vuelta 5000 Pues ya está Y hemos visto el evento este Del herrero La pitonisa ¿Qué me va a decir? Ligeramente alterado Yo no sé qué pasa Yo no sé qué pasa con la suerte Que siempre tengo suerte horrible Coliflor gratinada Ole Por ser amiguis con gente Bocaditos de pimiento Vámonos Ha regao, ¿eh? Ha regao, mi señora mujer La cabrona Riega afuera Pero no riega adentro, ¿eh? La tía No se vaya a cansar, ¿sabes? Ha vuelto a salir las frambuesas Pero bueno La tía dice He regao Bueno, he regao lo que te da la gana, ¿eh? También te lo digo Sí, nos vamos Nos vamos O sea, riego esto Pillo la madera que me falta Que es nada Me faltan 8 de madera noble Y hacemos la mejora de la casa Y con la mejora de la casa En principio podemos tener hijos ya Los hijos crecen en algún momento Se quedan siempre en forma bebé En forma botón de autodestrucción En la cabeza Oye Que pides pa' allá, hombre El Marte no estaba cerrado No me jodáis Está cerrado el Marte Es la tienda de la tonta esta Ah, pero bueno La de los animales Ah, no, pero yo no quiero la de los animales Quiero la de... Quiero la otra De paso le voy a llevar queso de cabra Que le flipa No, me quieres dejar pasar Por favor Oh, una pluma de pato Se la puedo llevar al tonto aquel Le voy a dar este a Crobus Crobus, el ser del abismo Se lo voy a dar a él El dinosaurio no crece No, pone un huevo de dinosaurio De vez en cuando Y básicamente Ahí se acaba todo Es un poco Una pedazo de mierda Pero bueno 150 exactos Está cerrada la carpintería ¿En serio? Pero bueno Por favor Porque es tan difícil Que mejore esto, tío Tengo sashimi Llego sashimi, ¿no? Voy a ver a mi amigo El emo Toma, tío Te traigo esto a la cama No es nada violento Esta situación Hasta luego Adiós A este le flipan las fresas Igual le gustan Las frambuesas Estas también, tío Toma Venga, pues Es martes Están haciendo el ejercicio Las de estas Tío Que quiero mejorar Mi puta casa Porque es tan complicado Que mejore mi casa Es que no lo entiendo A ver si en algún momento Te buscas un curro, eh Compañero También te lo digo Otro evento Es el evento Del tío este ¿Cómo voy a llegar a Esa carta Que hay detrás? Tío Que vives en un pueblo Con 20 personas Es colega Pide ayuda Que tampoco pasa nada Si sois todos colegas No vives en medio de Manhattan ¿Sabes? Permíteme ayudarle Señor Mulder Puma Y lo tira A tomar por el culo El evento es de Penny Esta es la waifu suprema Aquí tiene Y está súper enfadado Pero tío Que te ha ayudado Podría haberlo hecho solo Y me puedo mover sin problema Por mí mismo Que te calles, George Coño ¿Te piensas que soy un enclenque? Alex, nos estaban mirando No, Penny Os estaba oliendo Solo estaba de paseo Pensando en mis cosas Le voy a decir Que ha sido muy amable Gracias Ojalá George No se lo tomara tan mal Solo intentaba ayudar O... Lo siento, muchacha No debería haberme puesto así Menos mal Ha sido muy amable Al ayudarme Bien No hay de qué Señor Mulder Lo entiendo Qué duro debe ser Hacerse mayor Prefiero no pensarlo No es más que una etapa Distinta de la vida Por eso debemos Respetar a los mayores Yo prefiero morir joven Le voy a decir esto ¿Cómo puedes decir algo tan horrible? La vida es demasiado preciosa Para malgastarla así Pero bueno Que era una broma Era una jocosida Creo que no le ha hecho gracia Bueno, ha sido interesante Haber contigo Tengo que irme Pero bueno No le ha hecho gracia No le gusta mi humor Me quiero puto morir, Penny ¿Lo entiendes? Puto morir quiero Supongo que me la quedaré Pero que te estoy dando una frambuesa Hijos de la gran puta Es que no os gusta nada Toma No es que me entusiasme Vete a tomar por el culo Hijo de la grandísima Que eres mi suegro Al menos También te digo Mi mujer vive conmigo ¿Sabes? Pero la cabrona Ni siquiera ha deshecho Sus cosas de aquí ¿Sabes? En fin Esto es una basura Me ofende, Scarline Cómeme la polla No me gusta Pues ya está Yo me riego Ya está Quien no riega no gana Me da pereza mirar la wiki ¿Un quesito? Pues ya estaría ¿Lleva la pluma de pato? Se la voy a dar al tonto ese Ey A este tío le gusta algo que no sean peces O cosas del mar ¿Te voy a interesar una cereza? Perfecto ¿Cómo lo llevo esto? A ver No está mal Con estos lo llevo un poco regular No os voy a engañar No le he dado nada al enano, tío O sea, le estoy dando sus manuscritos Parece que no le suben los corazones Le voy a dar el huevo a Acrobus Acrobus, el ser del abismo Pues nada Mejoramos la casa mañana Porque en este pueblo de mierda No trabaja nadie Toma Acrobus ¿Quién coño es Sandy? La tía de la tienda del desierto ¿Te interesaría una frambuesa? ¿O un pedazo de queso? Pues ya estaría Ey, el padre ¿Un poco de mayonesa? Esto sí que es un regalo de verdad Así me gusta, coño Tú sí que aprecias las cosas, joder En este pueblo de putos paletos Nadie, nadie Nadie, no sé Voy por ahí corriendo Intentando hacerles felices Y alguna Bueno, esto es basura Esta gente ha visto que en un año He cambiado mi granja De ser un puto descampado A lo que es hoy día Y que tengo más dinero Que todo el pueblo junto ya O que he tenido a lo largo del año Esos son conscientes de ello O no Voy a pillar todo esto para venderlo Porque si me puedo sacar Un par de miles Pues si hacéis esto en primavera Vais a subir La skill esta de De foraging ¿Cómo se llama? Agricultura La vais a subir un montón Voy a ver si está la La ardilla gigante Barra mapache Barra oso Que está por ahí en teoría No lo he visto todavía Yo Nunca está, tío O está en una estación concreta O yo no entiendo, pero nunca la veo, tío He venido aquí ya varias veces, nunca la he visto Aparece el tercer año Vale Pues me lo ahorro Bueno, mañana por fin Vamos a poder remodelar la casa Porque, joder Qué barbaridad Qué barbaridad Intentarlo y no ser capaz 114 Obviamente Voy a tirar una Esta se la daré a A Robin Mañana Y listo Pues mira la cama, tío Si es que Bueno, aquí hay más, eh Pa' adentro Los sonidos nocturnos se oyen más fuertes aquí Y nunca dejarán de maravillarme Sí, pero bien que no Bien que no cambias la habitación de casa de tus padres, eh A la cama a las 6 de la tarde Estoy trascendiendo a forma completa de señor viejo Voy a poder hoy Por fin Por fin voy a poder hoy Mejorar la casa Pan Ya sé cocinar pan ¿Ha regao? Bueno Voy a mirar primero abajo Si ha crecido algo Nada Esto me da igual ahora mismo O sea, lo puedo dejar un día Que no les va a pasar nada Si tienen comida Esto crece mañana En principio Mañana nos puto forramos, eh Ay, Dios De verdad Qué ganas tengo de hacerme Todos los aspersores de iridio, eh Hostia, el café Las plantas de café De casa, tío Me he acordado ahora No, el iridio es lo mejor Joder, no está mal, tío Dos de iridio te riega todo esto, eh Llevo dos días que... Llevo dos días que vamos Voy a ver si tienen comida Al menos Bueno, les puedo dejar abiertos Y ya está Bueno, tengo un huevo que darle A Crobus La embajada dentro de casa Cuando desbloqueas el silo No, mentira Cuando desbloqueas esto Un día aparece la vieja Y te da la recipe Y te da una 112 de 240, chaval Tengo que comprar al pierro un montón, eh Y plantar un huevo, tío Porque joder Y que se extienda un poco Ya, pero si se comen la hierba No acumulo suficiente Y durante el invierno Me arruino comprando Mierda de esas, ¿sabes? Dios, vamos a comprar La mejora de la casa Voy a llorar Oh, Dios No es nada violento Ah, ya te he dado dos regalos Joder, tío Hasta luego ¿Quieres una seta, tío? Joder Tengo hueco para meterme aquí Ni loco, ¿no? Tengo un montón de ganas De poder ir a la A la de esta del desierto, tío Para conseguir iridio y tal Pero no soy capaz Nunca, tío Me matan todo el rato Hostia, le iba a dar esto a la otra Y no se lo he dado al final Lo que cometidos en paromas Es literal Sí A nuestros hijos Dices Cien por cien Y va a ocurrir Os lo digo ya Así que no les pilléis Mucho cariño Voy a darle el queso de cabra A Robin Que si no se me olvida Joder De verdad Pues me voy a meter en la cueva Un rato Igual me meto en el piso 60 O algo así Voy pa'lante Simplemente para matar enemigos Porque necesito los logros de Los logros de combate, tío Tengo que pescar esto todavía, eh Sí, te puedo divorciar y casarte otra vez ¿Te vas a morir ahí? Joder, tío Esto le gustará al enano, ¿no? Supongo, si le doy algo de esto Una esmeralda o algo así Seguro que le gusta Ua, que de puta madre Que me caen un montón de morciélagos, tío A lo mejor es un día de mala suerte, eh No lo sé ¿Ya está? Los logros de pelea son una exageración, tío Te lo digo en serio Son un huevo, tío Me parecen una fumada, pero... Bastante dura, la verdad Bueno, con esto y esto me puedo hacer bombas ahora Que no está mal Rollo enano cuarto Joder ¿Riri? ¿El cuarto? Que es el más difícil de conseguir, en teoría O que es más fácil en la otra mina, creo Quiero matar monstruos, tío Mena de oro Mena de oro Mena de oro Mena de oro Otro rollo enano, tío ¿Qué dices? Si se pudieran vender por pasta, tío De verdad Pues no estarían mal Pero es que si no, ya me dirás tú Ya me dirás tú para que los quiero, tío Porque no vas al desierto Porque me matan Porque tengo súper malos anillos, tío Y me destruyen No busco nada en concreto Estoy matando enemigos Puedo craftear otra, seguro ¿No? Sí, le daré un regalillo al enano también Pero buscar, buscar en concreto Nada Cero Sí, pero el carbón Una vez que te haces la... Coño Una vez que te haces la de esta Ya está Tiene que ser un día de suerte Muchas escaleras veo yo aquí Voy a poner una bomba y a ver si me llevo algo Pues no Todos los monstruos que mate, tío Pues bien matados están Otro puto rollo enano Cuatro Pero ¿qué me estás contando? Este es el dos, ¿no? El verde El verde es el dos El que me ha matado a buscar esta mañana, tú ¿Los puedo vender por algo? ¿Me merece la pena guardarlos? ¿O los tiro directamente? Porque macho Si los tiro, ¿cuánto me dan? Nada Perfecto Pero el enano no se los puede dar y te dice Esto me suena Esto me suena Esto me suena, no sé qué Pero no parece que suba la amistad con él No parece, no sé Igual sí Otro pez fantasma, tío Coño esqueletos He matado poquísimos esqueletos Me han salido super pocos Me han salido super pocos Me han salido pero pocos, 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 tío Me han salido super pocos En estas casi no tengo ni que mirar, tío Bien, bien Así mato esqueletos, tío Ojo, el malo lingote ya ha hecho, tío ¿Rivi? Vale Voy a graciarme dos de estos Eh, no puedo Vale Creo que si te compro la espada 25 Pero no pido la otra mina El problema es que en la otra mina En cuanto pille el prismatic shard Ya me hago la espada buena en principio Creo, no lo sé No sé si tiene que ser 3 o 1 el final Y ahora mismo 25.000 es mucho, tío Habrá que ver cuánto me da la cosecha De la mierda esa Que no lo sé Joder La otra bomba full bombas Pero muchas Bueno Es que me destruyen en la otra, tío O sea, si me tocan Y si no me puedo mover bien O lo que sea Me muero Pero es que me matan Que no me di ni cuenta, tío Y en esta es que da igual todo Vale Que lágrimas heladas Creo que te piden 10 Para algún crafteo Y no me acuerdo ahora mismo Ni cuál era, tío Me voy ya Esto le gustará, entiendo Vale Farmear bombas Puedo en principio O sea, tengo hierro Y tengo carbón Debería poder hacer bastantes Y ver qué cojones pasa Te piden 10 para el anillo del guerrero Es que también es eso O sea, es que no tengo nada de Tema equipamiento Voy muy mal Por eso me matan tan rápido Pero ir debería ir al desierto, claro Eso es obvio Hoy llueve Mírala Currando ¡Eh! Tenemos el caviar Tenemos el caviar Baby El café Voy, voy, voy Se me ha olvidado otra vez, tío ¿Ya está esto? Ya está Podría hacer semillas En el de este de semillas Pero voy a venderlas Porque... Porque necesito dinero, tío Ya compraremos otra vez Vamos a plantar estas ahora ¿Qué hemos sacado? Veinticinueve de plata Treinta de oro Quince normales Not bad Mirad lo que curan, eh Veremos, veremos Veremos, veremos Voy a tirar esto Está currando Pero le puedo dar Como ya le he dado Ah, ya le he dado dos Eh, hemos hecho cinco, eh No está mal Nada, nada mal Y aquí hay un montón más De fresas Ya, claro La idea es comprar muchas más Y tal Pero ahora voy a usar este dinero Para mejorar el establo Y lo otro Probablemente Esto lo voy a tirar Y arreando Vale, pues tengo ocho Puedo plantar ahí un poco Para que se autorriegue No tenga que hacer nada Pum Ala Voy a dejar el caviar aquí Donde las cosas importantes Para más adelante Esto lo podía tirar ya Porque lo dejé ahí Pero bueno Tengo la mayonesa de dinosaurio Y la calabaza de oro Tengo dos huevos más de dinosaurio Esto es para cuando haga el Esto es para cuando haga el Totem ese gigante Joder Es el puto fin del mundo, tío El café, tío Me cago en mi madre Te lo prometo, eh Soy un trozo de mierda Oye, tú Podría regar esto, eh También te lo digo Esta tía Diluviando, eh Y se va ahí Se vaya a quedarse Bajo la lluvia Cero problemas Tengo unas cuantas gedas Que abrir Yo no sé si Yo no sé si me compensa Abrir geodas Ya No sé Los de estas que me faltan Por conseguir No sé Ni dónde coño están Creo que no tengo Todo esto, tío Siempre compensa Menos las ovnis Que las puedes intercambiar Hombre Realmente Hasta que no tengas El Hasta que no tengas El de este lleno Te compensa Te compensa Siempre abrirlas Por el simple hecho De conseguir llenar El de este Para conseguir la estrella Pero yo que sé Joder Al menos te deberían dejar Abrir O sea Te deberían dejar Vender las cosas estas Por un precio Decente, tío No te digo yo Cinco mil Pero macho Déjame vender esto Por algo, tío Porque, joder Es que es una pedazo De mierda Una flor No me gusta nada Pero yo vi Hija de la grandísima puta ¿Qué problema tienes Con que te regalen Una flor, tío? Yo es que de verdad No he regalado en el invernadero Hombre No he regado porque He recogido todo esto Lo que quedaba por regar Ha caído un rayo, chaval Me parto la polla Ya, es que lo de los artefactos Es una cosa Vale, me faltaba esto Y aquella de allí Ahora mismo Solo quiero plantar aquí, tío Pero como esto está plantado Y va a tardar todo un año Los árboles hay que plantarlos Aquí dentro En cuanto tengamos dinerillo La siguiente mejora del corral ¿Cuánto vale? ¿Y qué necesita? La mejora del corral Para tener conejos Supongo que es piedra y madera Pero decidme cuánta Y si la puedo preparar En cuanto esté la casa La hacemos 20.500 de madera 200 de piedra Vale Debería tenerlo Pero bueno Por si acaso Debería tenerlo, ¿eh? Porque la mejora de la casa Han sido 50.000 Pero ha sido madera noble Y ya está No ha sido nada más La de árboles Que están saliendo por aquí, ¿eh? Tienes que sacar las misiones Llévalo un albaricoque a Emily Para eso quería un albaricoque, tío Llévalo un puerro a Evelyn Joder Vale, y al lago todo, tío Tengo algún puerro Narciso Diente de león Diente de león Tengo un montón de diamantes Sinceramente Hay un montón de esto, tío A ver Tengo más que de sobra Mira esto Más que de sobra Puedo plantar calabazas Dentro Ya que tengo las semillas ahí Las voy a plantar, tío Mañana tendré un montón de pilas nuevas Claro que sí Ya, tío Me voy a ir a dormir ya Aunque sea a las tres Porque quiero ver cuánto he ganado, tío Quiero ver cuánto es en dinero Han salido un montón de... Han salido un montón de oro, ¿eh? Vamos a dormir Que es que tengo curiosidad A ver, a ver, a ver, a ver Ha valido la pena Eso de regar cada puto día ¡Ay! 81.000 Perfecto Que 150 Estáis borrachos No llena el invernadero entero, tío Hoy es viernes, ¿no? Vamos a irnos de compras El café Tengo una mente privilegiada A mí no se me olvida nada nunca No ha pasado en la historia Que a mí se me haya olvidado algo Esto ya me está tomando la polla, ¿eh? Me da mucha pereza Sacaron la leche Así que buena suerte Vale Varias cosas Vale, esto todavía no se puede recoger Entiendo Pa' adentro Vale, vamos de compras Venga 94 Necesito 20.000 para lo otro En cuanto acabe Robin O sea, que nos sobra dinero Y quiero comprar Me gustaría comprar Starfruits y eso Pero bueno Lo otro está creciendo O sea, que debería Salir en breve ¡Crobus! Le tenía que haber traído un huevo Tío, venga Al lío Tengo un expersor de iridio En el de este, ¿verdad? Necesito 6 en total Si compro 5 Son 50 Ah, solo me deja comprar uno Bueno, pues uno Me llevo Mejor Así no me arruino ¡Crobus! La verita que hace Vale 2 millones Y vuelves a tu casa El reloj vale 10 millones Vuelve a hablarle y te vende más Bueno, vamos a comprar esto primero Porque esto es de la polla ¿Vale? ¿Qué os parece? El problema es que tienen que tener la comida Y no tienen la comida automáticamente Hasta que no lo mejore Pero bueno Esto mañana tendrá dentro aquí Cosa Limpiaré esto porque al final se me va a romper las cosas, tío Estoy en el invernadero Sí Esto está regado Pero esto y esto hay que regarlo, tío Bueno Es que ya están mal puestos, tío Pero como vamos a ir a comprar Para que esté perfecto hay que poner uno por aquí O sea, aquí literalmente fuera Otro por aquí y otro por aquí Y se riega todo Son 6 para regar perfecto ¿Dónde habría que ponerlo? ¿Aquí arriba? Para que se regala perfecto Es uno aquí, supongo, ¿no? Uno iría aquí Otro iría aquí Y otro allí Así que vamos a dejar este aquí Y vamos a ir a comprar para plantar a su alrededor ¿Cómo va la casa? Son 3 días, ¿no? Así que Me voy a pillar star fruits Yo creo Que están bastante bien Y valen 400 ¿Cuántos necesito? Si tengo que volver Ahora vengo Tengo que volver, literalmente O sea, voy a pagar 500 Para ir a comprar La mierda esa El invernadero no se puede mejorar No Acá está todo Pero si no quiero estar regando otra vez, tío Te lo digo en serio No me apetece nada Cuando tenga más regaderas Igual sí Bueno, igual sí, no Cuando tenga regaderas Seguro Los cocos Para la rubia Y para el niño ¿Cuántas necesito, tío? ¿20? Son 24 Vale Vamos a pillar 25 Ya, ya Tengo que poner los árboles frutales En el invernadero también El manzano Y todo eso Tengo que comprarlo, tío Pero es que son bastante caros Compro alguno ya Y lo dejo ahí plantado Tengo dinero, tío Es el momento de hacer estas cosas La verdad Tengo que mirar la imagen esa Para plantar los perfectos Voy a comprarlo Pero en macetas o dentro Los frutales, dices Los árboles y tal Dentro, dentro del de este Necesito el manzano El manzano es el que necesito Por encima del resto, ¿no? Voy a pillar un manzano Pillo un de granada también Que también lo necesito La máscara va al museo Sí La tengo ya Joder No te quitan espacio de cultivo No, no, no Ahí está la imagen esa Que me la voy a dejar abierta Para que ahora la voy a usar ¿Dónde los tienes que plantar? ¿Pero en macetas? ¿O los puedes poner ahí Directamente en el suelo Ese de al lado y ya está? ¿O tengo que hacer macetas? Va directo al suelo Pues voy a ello En el suelo En el suelo Maceta grande Yo no os entiendo Os lo juro Vamos a empezar a tener Buenos cultivos de Buenas cosechas de fresas He pillado un manzano He pillado ya Vale Uno va Literalmente aquí O sea Uno por arriba de la regadera Uno va aquí Y otro Iría Justo aquí Pondremos todos Obviamente Pondremos dos de cada Creo Y arreando Uy Vale Voy a por fertilizante Igual tendría que haber comprado fertilizante deluxe No sé O igual tendría que haber comprado el resto de De árboles Y a tomar por el culo Porque ahora esto está aquí fuera y es una puta mierda Debería quitarlos de aquí Tío Pero bueno Cierra las cuatro ¿Verdad? El pier De los cojones No llego ¿Verdad? Va a cerrar las cuatro Este hijo de una hiena Míralo son las cuatro Me va a cerrar en todo el rostro Toma Tengo cerezo Y tengo un naranjo Fuera ¿Verdad? Y ahora he plantado El manzano y el granado ¿Me falta el melocotonero? ¿Era el melocotonero El que me falta? ¿O cuál me falta? ¿O el varicoquero? Coño que barato Bueno voy a pillar esto Para empezar He comprado manzana y granada He comprado estos dos Voy a pillar Un melocotonero Y un albaricoquero Y otro cerezo Y ya lo dejo dentro Me quedaré con un poquito de dinero Un poquito de suelto Para ir tirando Tú 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 Álvaricoquero Ero Los plantamos ahí Nos olvidamos Luego pondremos alrededor Los de estos Para hacerlo otro Y arreando A dos Pues aquí va otro Dos Aquí va otro Dos Y aquí va otro Y aquí va esto Como esto tengo que regarlo Vamos a dejar esto aquí Al menos Para no Para no malgastar Y ahora solo hay que entrar Y regar esto Y el café por las mañanas Ya está Pues nos hemos gastado Un puto dineral Sinceramente Todo lo que Tenía ochenta mil Esta mañana Nos hemos gastado La de cristo Pero bueno Ha valido la pena Voy a pillar un poco más de madera Si crecen las fresas En un par de días Tenemos veinte mil otra vez Y en cuanto acabe Robin La ponemos a hacer La mejora del corral Pero vamos Pero en cero coma tú Voy a quitar esto por limpiar Me acaban de dar una puta geoda Y todo tío Dios las plantas de mierda Esto no es regado Ah esto está regado Esto parece que produce Cada muchísimo Coño hay cuatro de cinco Ya Joder A ver que me pide Igual me pide algo En el paso siguiente Hostia hasta que hora Tiene abierta la La Jaitan No he ido a mirar Tío igual tenía algo Igual cierro a las siete O a las cinco O algo así Ah Hija de una hiena Que te he visto Que sé que estás ahí En el carrito Tío Pero bueno Me acaba de Pero que es esto O sea vaya Vaya Pero bueno Que esto está muy feo Ha dicho ya viene El puto enfermo Ese de mierda Y se ha ocultado Los cuervos Uy Hay que pillar esto Joder Lo que me he gastado hoy Viviendo a lo grande Me pone Viviendo a lo grande Cultivo gigante ¿De qué? No puede ser Me han dado un logro Viviendo a lo grande Ah la casa Coño Ah vale Esto va a hacer que crezcan antes Estos cultivos de aquí La casa La casa mejorada El hada Sí Crecen un día más rápido Estos o algo así O crecen instantáneos No sé Toma Joder Esto lo puse increíble Aquí pondremos Una nevera nueva Esto lo podemos decorar Como que la casa Pero es que esto es forzar Esto es forzar muchísimo Esto es forzar increíble ¿Cómo se pueden tener hijos? ¿Con quién tengo que hablar? ¿Cómo era para cambiar el suelo Y todo eso? Porque es bastante feo Esta casa Amiga Ahí te pregunta En la noche Pero bueno Sí, la puedes ampliar más Y tener aquí Una bajada De puta madre Y quiero tener Más zonas de la cocina Tío ¿Todo esto se puede mover? No, no quiero regar esto ¿No puedo mover las cosas? Joder Esto ha crecido ¿Ves? Mira mi casita Tío Esto van a estar Super moscas Ya verás Huevo de dinosaurio A ver gente Cuando mejoremos el corral Tendréis un autofeeder Tío Tengo que entrar aquí En una puta vida ya Den por culo Trozos de mierda Salid coño A comer Déjame en paz Putos pesados Vale, todo regado Los árboles puestos en posición Solo hay que regar esto Nosotros Y a tomar por el culo Ya, pero es que debería Comprarle mierda De esta Al Pierre Y llenar todo esto Tío Porque Esto está lleno Ya vendré De vez en cuando Sí que debería ponerlo aquí Porque parezco imbécil Espérate Voy a sacar esto Voy a dejarlo ahí Y ya está Y ahora sí que En cuanto tengan el autofeeder Entraré de vez en cuando Una vez a la semana Y fuera Algo de aquí ha crecido Nada Otra vez me han comido esto Tío Pero si tiene El rollo este Yo no sé Cuatro mil Necesito Entregar una buena cosecha Y De hecho Mañana Creo que mañana Crecen el resto De las fresas Mírala la tía Vaya vida Sin preocupaciones 30 mil Es el catálogo Para cambiar el suelo Eso es lo que quiero Antes de eso Obviamente Tenemos que hacer Lo de los Lo de los conejos Lo que voy a hacer Es comprarle Lo del suelo Tío Porque Se hace con fibra Pero no tengo mucha fibra Entonces Voy a pillar un poco De esto Tío Voy a poner también Por abajo Para que se vaya Extendiendo Joder Macho Las putas semanas Son eternas Van patras Tapas O Un 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 Rub Es que mira como comen, tío Es que se lo ventilan, ¿eh? No me da, ¿eh? No me da, pero... Ni de cerca, tú Tío, me quiero ir a la puta mina, te lo juro Ahora me quiero ir a la mina del desierto, te lo prometo Me puedo hacer putas bombas, tío 15 más 4, nos ponemos en 19 Voy a la puta mina, tío, otra vez Lo vuelvo a intentar Esta es la buena, yo creo, ¿eh? Yo creo que esta es la buena, tío No dudo, ¿eh? No dudo, pero para nada Había huevas Ya le den por, joder, si solo necesito uno de que había Ya lo miraremos Simple inventario, está perfecto, tío Está increíble Aparte de la espada El resto de cosas no las voy a... O sea, puedo perder el resto, pero es la espada lo único Otra muerte Es bastante probable, sí Le he dicho a Felipe que me avise para jugar al Lord Y me ha dicho que tiene problemas con Sanderson Y lleva 6 horas leyendo Así que no sé cuándo me avisa Ah, vale Ah, vale, pues ya me avisa Si es que juegas y no, por nada Ah, tío, es verdad Que necesito las bombas Para matar a estos Fuck Vale Voy a poner esto y esto así Vale Vale, es que si no las momias no se mueren, tío Tengo que matar a estas dos a la vez Básicamente ¿Te mueres hoy o...? Joder Igual es un día de mierda, tío No lo he mirado Igual es un día de suerte horrible Uf Oh, baby Vale Tengo velocidad de ataque ahora Vale Vale Esa comida es muy buena, ¿eh? Esta Es muy... Madre de Dios Estoy muerto Qué guapo, ¿eh? ¿Os ha gustado? Que casi me muere instantáneamente Ya le he perdido el buffo del daño, tío Es horrible, tío Esta puta mina es horrible, te lo juro Es asquerosa, tío Coño Ah, muy bien Ah, muy bien Oye, ¿se pueden morir en algún momento? O no se mueren No se mueren, vale Eh... Oye, que tengo a vuestro hijo en mi granja y es feliz, ¿sabes? Vale Vale Me da la tibia, ¿eh? Quito muy poco, tío ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Me tengo que ir, tío Es que es tristísimo, ¿eh? Pero es que me tengo que ir, tío Me tengo que ir Me he quedado sin comida Es lamentable, tío No aguanto ni mierda, macho No aguanto nada, tío Puedo entregar algunas cosas en el museo Por lo menos una Que oye Ya, hay un murciélago, tío Que me voy a morir Que me he muerto todas las veces que he venido aquí, macho Todas Todas las veces que he venido aquí me he muerto No, no tengo la espada buena No la puedo tener Porque necesito un desto prismático Y no llego lo suficientemente lejos Lo que me falta son accesorios Que voy con accesorios de mierda Ese es el problema Va, eso lo tengo ya Si tienes truchas arcoiris Te pueden soltarte prismatic shards No tengo truchas arcoiris No sé ni dónde cojones se pillan, tío Debe ser algún bicho especial o algo así Con 25.000 Katana de lava en la guild Igual debería Pero como puedes ver No es que tenga No es que tenga 25.000 Como para tirar Ahora mismo Este lo tengo Este lo tengo Este no Este lo tengo Y básicamente Ya está Bueno, eso también lo tengo que tirar El primer de mí me salió en el bosque Con un slime verde ¿Eh? Ah, te lo pueden dar cualquier Este lo tengo también Al menos tengo bombas O sea, que no las he gastado todas Que eso ahora mismo Para mí es una victoria Es en verano Cuando hace sol Frente a la mina Vale Bueno Necesito hacer Aceite, tío Porque con aceite Y las setas Me hago el plato ese de setas Que está de puta madre Pero de puta madre Está Me va a decir lo de tener un hijo Creo que esto Es un pequeño detalle Tiene ganas de acostarte He puesto la manta eléctrica No me ha dicho nada De momento Joder, el huevo Son 950, tío No está mal A ver, es verdad que el dinosaurio Pone huevos Una vez cada 87 años Pero bueno ¡Eh! Vámonos Esto es aquí, ¿no? Requiere 5 granos 5 granos iguales Para hacerme un café Pero bueno Claro, es que tienes que tener Muchas plantas, ¿no? Esa es la idea Estoy sad ¿Qué requería La mierda esta? Arcilla, piedra Y cuarzo refinado Arcilla, piedra Y cuarzo refinado Debería poner a hacerlo Catorce Ahora recojo Y cuarzo más Y cuarzo No quería hacer eso No quería hacer lo que acabo de hacer Porque ahora lo he perdido esto ¡Bien! Ahora esto producirá cada menos, eso sí De momento está así, hasta que tenga la de aquí abajo o lo que sea Un plato de sashimi Para lo grande Pero chico, que soy el puto amo del sashimi Este tío es tonto, ¿eh? Bueno, y vamos a cobrar No vamos a cobrar igual que cuando la otro, pero... No vamos a sacar dinerillo, ¿eh? Oye, ¿qué pasa en esta granja, tío? Por favor 10 millones de ruidos Y estamos a día 21 Me deberían dar otra cosecha antes de que acabe la primavera Si superamos los 20.000, mejoramos el corral Tengo que ir a ver a la Yaita, ¿eh? Antes de que me cierren todo el rostro Que me la conozco A esa vieja perra ¿Cuánto produce esto? Lo va sacando automáticamente todo el rato Dos y dos Hay otra mejora más de la casa, sí Para tener la parte de abajo Bueno, hemos sacado unas cuantas fresas, ¿eh? Diría yo ¿Me queda sashimi? ¿No me queda sashimi? Vaya Bueno, podemos hacer en un momento, ¿eh? Al que le gustaban las setas era al marido de Robin, ¿no? Voy a llevar cinco, por ejemplo Y voy a tirar uno de estos para allá Eso para allá Vale Vámonos, venga Tengo que entregar eso en el museo también Y cuando cobre mañana Bueno, iré a ver de todas maneras a Demetrius Y le doy aquello ¡Guau! Una zarabia cavernaria ¡Un dorado! Me está timando, ¿eh? Un grano de café por 2.500 Pero esta hija de una puta llena Esto está bien Esto básicamente hay que comprarlo siempre Un huevo de pato, 700 No La semilla rana luego te compensa Hombre, cuando tengas el fruto Hacer más semillas Y ya no tienes que pagarlas, ¿no? Cada vez que me salga una De las que tengo Y luego entiendo que cuando tengas todo lleno Pero es que es una vez al mes, tío Prefiero las carambolas estas Las estrellas Porque te dan una vez cada Medio mes o así Tu gallo tiene tu pe Tiene un gorro, tío Tiene el gorro guay ¡Uy! Me quedan pocos, ¿eh? Esqueleto de perezoso C Lo puedo poner al lado del otro La estrella es de verano Y la rana de otoño Bueno, pero como las tengo plantadas ahí Da igual, ¿no? No importa en absoluto Lo que sí importa es que tarda Un puto mes en crecer Que es un montón He hablado con el enano Sí Ya le puedo comprar cosas Que por cierto Me tendría que haber traído El mineral que fuera Le puedo dar Espérate Igual le gusta ser de una mena de hierro O no le va a gustar Porque es demasiado poco Porque es un enano con principios Toma Oh, guau También de paso Pescaré aquí un momento Y pillo el sashimi Para dárselo a Gracias Toma un coco, tío Porque era Pierre El que me pedía un sashimi ¿No? Toma un coco, tío Nuevo Nuevo logro, colegas Guau Soy amigo de un montón de gente Perfecto Le gusta jade rubia matista Vale Tengo un montón de esos O sea, es lo de menos Es simplemente acordarme de traerlo Ya ves todo Es el pescado El pescado que sea me vale Para hacer sashimi Voy a pillar un par Para hacer varios Porque también le gusta Al emo Voy a la guild Y habla con el sitio De la derecha Todavía no he completado Ningún desafío De la guild Por desgracia La fruta rata da el doble De profit que la carambola Pero tarda el doble En crecer Así que Ya debería hacer vino Con la carambola Pero necesitaba dinero En ese momento Es que ahora mismo Necesito dinero ahora ¿Sabes? Porque tengo que comprar Las mejoras Una vez que ya tienes Las mejoras de la casa Y todo el tema De los animales compradas Ya no tienes tantas cosas Que ir a comprar Aparte del super en game Entonces cuando llegas Ese momento Pues vale Voy a hacer el sashimi Y se lo llevo a pillar No hagas nada No te canses No es que me han dado Lo de Pierre Que debería Debería completar misiones Con este He hablado Dos veces Tú creo Uy Ole Al doctor le gusta el café No me digas Buah Pero es que darle Un triple expreso Va a ser tu match Igual se me muere Aparte que el triple expreso Es bueno Voy a dar uno A ver qué pasa Este que me anda Es el de volver a casa ¿No? Pero vamos Si le gusta el café No vamos a tener Ningún problema A ti te gusta Ah no A ti te gustaban Las coliflores Tío Y a la vieja Venga Un coco para ti Ay voy a darle esto a Crobus También ya que estoy por aquí ¿Cuánto ganaré por las fresas? Yo creo que 30k Igual Tampoco mucho más Piensa que O incluso menos Se llevan mal Un habitante del pueblo De las sombras En la superficie Intolerable Dice el puto enano De mierda Los puestos son responsables De la muerte De toda mi familia Vale Estoy con el enano ahí Pero no ha sido Crobus Si los enanos No nos hubierais echado De nuestro hogar ancestral Nunca hubiéramos tenido Que reubrir a la violencia Madre mía Siento lo de tu familia Ahora se empiezan a follar Las bocas Y tú Un momento Sentirlo no es suficiente Buah De la pelea épica ¿No? Los jugulares Cantarán historias De este momento Pero bueno Déjame darle su merecido Es un desgraciado Pero bueno Que no te metas con Crobus Que vive en un sitio De mierda Ven aquí Y verás lo que es bueno En Klenke Dice Crobus Que carece de extremidades Superiores Te pega con el torso Madre ¿Pero qué haces? Puto Loco Silencio Callaos los dos Las guerras elementales Acabaron hace mucho tiempo Ya no hay razón Para luchar Tenéis que hacer las paces Por el bien de los humanos Que viven a vuestro alrededor Seguro que lo entendéis Hombre Muy bien No me acercaré más A la cloaca Dorana delante Y siento lo que ocurrió En el pasado Enano No tengo nada personal Contra ti ¿Qué tal la familia? ¡Oh! Snap Muy bien Conjuraré un sello De juramento Para formalizar este acuerdo Madre mía Referencias Es el primer juramento De las guerras Enanas Crobus Te he traído un huevo Esto es oscuro Un huevo del vacío Pum Pa ti Yo no había venido En caballo Por tu izquierda Pero si eso está cerrado Hasta más adelante Lo he dejado detrás del árbol Vaya Qué pena Ya volverá el suelo Por la noche Pues a dormir Si es que no tengo nada que hacer ¿Me vas a decir lo de tener hijos En algún momento? Estaba mirando el colgante de Sina Que me regalaste Lo llevaré con orgullo Hasta que me entierren O hasta que convierta Nuestros futuros hijos En palomas Y te mande a tomar Por el culo Para reventarme A otra del pueblo ¿Cómo lo ves? Venga Buenas noches Yo ya como yo ¿Eh? ¿Qué has dicho? Pum Igual me lío con el emo El emo y yo somos Almas gemelas La verdad 29k No está mal Hola Mira el pueblo Tengo que estirar un poco las piernas Si no estarás cansada de regar Y hacer cosas con los animales Ya te lo digo Porque lo que es cuidar esta granja Que nos da sustento Poco, ¿eh? Lunes ¿Puedo ir a hablar con la de... ¿Puedo ir a hablar con la de esta? ¿No? ¿Con Robin? ¿Y mejoramos esto de una puta vez? ¿O qué? ¿Sí, no? ¿No? Ahora, vámonos Ahí voy a colocar la estatua esta La voy a colocar bien, tío Ah, me faltan la B y la A Entonces Tendría que hacer aquí mi despacho Bueno, sobran las nueve, ¿no? 20.500 de madera 20.500 de madera 20.200 de piedra Vale, lo tengo todo Vamos a mejorar esto Es horrible, tío Es horrible, tío Te lo digo de verdad, ¿eh? O sea, dar unas ganas de pasar de ellos Ya, llegados a este punto, tío Vale, ¿puedo dar la...? Uy Vamos a poner un recolector No sé si puedes poner aquí un recolector Que te recojan los huevos Luego tú tienes que hacerlos Vale, ¿pero puedes poner un recolector? Tengo el recolector en el de las vacas Sí, no, sí puedes Sí, no, sí puedes Pues me llevo esto Me llevo esto Espérate Me voy a llevar una de estas Y se la doy al enano Ya que voy, me haré TP y fuera El recolector automático pone que es para vacas, cabras y ovejas Podría haber una para huevos, sinceramente Porque, joder, qué coñazo También sirve para huevos Aunque no lo ponga También sirve para huevos Comprar la espada No puedo No tengo dinero Toma miel, tío Está la wiki desactualizada Bueno Bueno, ya lo compraremos O sea, ahora mismo no puedo Construir edificios A ver Cabañas Blablabla Corral de lujo Este es el que queremos Pum Hecho Al padre le flipan las fresas, ¿no? Para que mejoren los niveles Se va a hacer el cambio de mapa Porque no influye en absoluto en eso También le flipan a ella las fresas Puta madre Y al tonto este Eh, yo soy el que te gusta a ti, eh Pum Para ti Uy Me voy corriendo Tutu Vale Pues tres días y tienen eso Y con eso tienen lo de alimentación automática Me preocupa quedarme sin comida para ellos en invierno Pero bueno, aún queda verano y todo el rollo Los hijos en pájaro se transforman Tienes que ir a la zona de la... Tienes que ir a la zona de la bruja Es en la casa de la bruja Una fresa Haz más silos Y el problema no es que... El problema no es que no tenga espacio en el silo El problema es que tengo el silo medio vacío, tío Porque si les dejo salir Se comen la mierda esa Coño Anda El tonto este está aquí mirando el mar No Sí, claro Planto la hierba y tal Pero se la comen Súper rápido, tío Pero sí, tengo que comprar un poco más Me quedan súper pocas cosas de aquí, eh Las más difíciles seguro Las menos probables o lo que sea Pero... Me queda esta mesa básicamente, tío Ah, bueno, aquí hay tres huecos más, eh O sea que... Ojo Que igual me queda más de lo que parece Caca Al completar el museo te voy a dar una star fruit de estas para la vida Hasta luego Cantera, ¿habrá salido algo? Que lugar de mierda, eh Te lo juro Bueno, me puedo llevar esto al menos Qué cosa más desaprovechada la cantera, eh Vale la pena aquí traerse cosas para barriles y cosas así O hacer 50 millones de cristalariums Y listo Y tener diamantes infinitos Abre las dos Voy a pescar uno Vale la pena aquí traerse cosas para barriles y cosas así Vale la pena aquí traerse cosas para barriles y cosas así Vaya Iba a decir Lo voy a pescar porque va a ser un artefacto Es un artefacto ¿Esto qué es? No sé lo que es esto No tengo nada todavía Vale Vale Y aquí está la katana esta de fuego Katana de lava Defensa más 3 Daño crítico y peso Y tengo esta puta mierda yo Es que es muchísimo mejor, tío Es que esta me da cero defensa Es para la red No lo he usado eso, tío En la vida Le voy a llevar esto al del museo Antes de que se me olvide Ya que lo he pillado Velocidad menos 1 Bueno, pero defensa más 3, tío Eso es un huevo Vale ¿Cómo voy de cosas? Pesca 9, ¿sabes? Me parto la polla Combate 8 Pescar un poquito, tío Hay que subir la pesca al 10 No llego ni de coña, ¿no? Es que el caballo es Marginalmente mejor que andar, tío Tampoco va muchísimo más rápido Luego pillo esto al salir Eh, sacadme de este lugar de mierda Por favor Oye, no me sueltan nada, tío Pero bueno, sueltarme algo Gente Por ahí es donde la bruja Por aquí arriba Por favor Oh, wow Ha sido increíble Yo de verdad A ti te he dado una fresa hoy ya, ¿no? Vale Joder, los gusanos Si lo he dicho antes Y me he olvidado En el transcurso de entrar y salir Se me había olvidado ya completamente 100% Coño Oh, lo tengo Pues yo que sé, tío Estoy bastante triste Pero bueno Nos mejoran el corral Así que eso me hace feliz Puedes saber si tienes el artefacto Si pones el ratón encima Ahí pone Sin duda pertenece a un mamífero Pues si no lo has entregado Pone Gunther te dirá algo más Y lo llevas al museo Y ya está Si no pone la palabra del Del Gunther Lo tiras A la puta cámara 6, tío Como los abuelos La truevida Del campo Esta casa es un puto desastre Neutros Bueno Mañana en la danza floral ¡Sí! Que la primera danza floral Estuve en una esquina Y todo el mundo pasaba de mí Nadie quería bailar conmigo Ahora estoy literalmente casado Así que vamos a poder bailar Vámonos Vale 9 y las 14 Perfecto Tendría que plantar por aquí abajo Pero es que las cabronas Se alejan un montón Si las dejo fuera Esa es la mierda Que se alejan Que flipas, tío Ahí, ahí Mira, mira, mira Bueno, están súper enfadadas Ah, pues no A esa sí que no debe dejarla salir, tío Bueno Mi trabajo ha terminado en la granja Y son las 8 Canadín Está feliz porque tiene a Miwis Vamos a tirarlo Fuera, fuera Fuera Fuera, fuera, fuera Fuera Acabo de empezar el año 3 Y tengo la mitad de cosas que tuve Eso sin guía No, yo era la primera vez que jugué igual La primera vez que jugaba muchísimo más lento Bocaditos de pimiento Agricultura más 2 Velocidad más 1 Agricultura más 2 Es que recoges más cosas Y las cosas que recoges son mejores Porque igual no podemos hacer una cosa de estas El día de... O sea, el día que recojamos Las cosas hardcore Pesca más 4, chaval Berenjena al parmesano Berenjena y tomate Un momento La berenjena al parmesano tiene... Literalmente no tiene queso Defensa más 3 Pues con esto y con la katana de fuego Me paso... Me reviento las de estas, eh Iría con un más 6 De resistencias En defensa Con la espada nueva, eh Si me la compro Eso me gusta Me hacen el sashimi de todas maneras Para... Esa es la buena No tiene parmesano Que llevan las berenjenas Berenjenas al parmesano Pero llevan queso Llevan tomate Ok Te voy a comprar hierba, tío Y en el juego, ¿qué? Voy a comprar basura de esta Para los animales Voy a plantar por aquí un montón, tío A ver si crece Y la puedo recuperar Y esto debería ir pillándolo Pero me da una puta pereza, tío Además, 4 de pesca está bien El problema es que... Pide el... Varios peces un poco... Un poco raro Sí, puedes craftear la hierba de los animales Con la fibra Pero son 10 por 1 Y tengo literalmente 10 de fibra O sea... No me... ¿Sabes? Lo del bar no lo he hecho todavía Debería hacerlo Lo del minijuego De los cojones Pero... No ha ocurrido todavía Ala, me acabo de gastar 10.000 pavos en hierba Perfecto Lo de mastrescas de calabaza Está muy bien y es fácil Hombre, eso no es difícil, la verdad Ah, dices la de pesca Probablemente Quiero que se vaya extendiendo esto Tengo que dejar a los pollos cerrados un par de días Y que esto se extienda, tío Como el puto Sida Que acabo de plantar y ya va Pero bueno 10.000, ¿sabes? Me acabo de gastar en este pedazo de basura Es que, joder Es que me cago en todo, eh Claro, si debes tener más Pero bueno No, si debes tener más Madre mía Con esto puedo hacer bombas básicas Pero eso es una puta mierda Debería hacer lingotes de cobre Y luego transmutarlos al otro Y con eso es hacer bombas Es que no sé Pero voy a gastar un montón de carbón Pero es que me estoy acumulando cobre, tío Para nada Bueno, hay crafteos aquí Que requieren un montón de cosas de estas, ¿no? Esto no lo he hecho Prensa de babas Un huevo de baba comprimiendo Esto es para lo otro, ¿no? Para el centro ese Lingotes de iridio Luego ya no están caro Los lingotes de iridio Es lo más jodido de esto Esto no lo he hecho todavía tampoco Para decorar No he hecho nada para decorar, ¿eh? Braseo de madera No he hecho nada de todo esto, tío Me gustaría dejar la granja guapa Pero eso lo haremos cuando cambie de granja Puedo hacer arbolito de té Me dio la recipe, es verdad Con semillas silvestres, tío Y las semillas silvestres Son cualquiera de estas, ¿no? Podría hacerlas en... Ahora en verano, tío O sea, en verano, en primavera Porque esto es el... Esto es el té especial de mi suegra Que básicamente es droga ¿Qué es lo que nos pondra? ¡ No, no! ¡Si, ya, 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 ya! ¡Uh, ya! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Voy a ver si por aquí hay Las cosas estas silvestres Para ver si puedo hacer las semillas Mira, aquí tenemos otra Ey, una flor Es un regalo muy bonito, perfecto Hay que ir calentando el terreno Para el futuro divorcio No, no, no ¿Qué me falta? Narciso y puerro Vale, igual está por arriba Es para hacer plantas de té Que me las puedo hacer ahí Donde tengo las de café Como tengo un huevo de espacio Me puedo hacer ahí unas plantitas de té Ah, y me he sacado un logro antes O sea que va a haber algún gorro nuevo Igual hay un gorro mejor para mí Y mi ayudante cuadrúpedo Gorra molona es la que lleva el caballo Obviamente Tiara Gorra de cazador Una margarita Gorra de camionero Casquete azul Vaya nombre de mierda, eh Tengo la de vaquero rosa Voy a entrar al bosque A ver si hay algo, tío ¿Cómo que hacen los palomas? Que puedes transformar Puedes hacer que tus hijos no existan Y se transforman en palomas Van a coger eso Dios De verdad Que de bufo te meten, eh Pues cuando pueda me compro la puta katana, tío De fuego Eso más las comidas esas que tengo ahí Me van a permitir poder Y las bombas Poder avanzar en la puñetera caverna De los cojones Porque me cago en Dios Cada vez que voy me muero, tío O me voy o me muero O tengo que irme Pero no aprovecho el tiempo para nada Ahí dentro Tengo que cerrarles, tío Un par de días, eh Para que esto crezca Porque, joder Ya están comiendo por ahí, tío O sea, por favor Que me he gastado 10.000, tío Voy a ver si hay alguna de las cosas Que me faltan para las... Para hacer el té Igual aquí arriba Mmm... No Nope El centro cívico Me faltan algunas cosas todavía Entonces... Debería completarlo este año Pero... He perdido mucho tiempo Y mucho dinero Con la mejora de la casa Y ahora la mejora del corral Pues no parece que haya Lo que necesito, tío Cerdos y conejos Cerdos y conejos Ya, ya, por eso Vamos a pasar ahora A tener conejos Y luego mejoramos lo otro Y cerdos Pero claro Es que esas dos mejoras Requieren tiempo y dinero Pero sobre todo tiempo Porque tienes que construirlo Tienes que comprar los animales Tienen que crecer Y luego la probabilidad De que suelte el conejo La puta pata de los cojones Entonces... Que crezca el árbol Correcto Está el árbol de albarico Que se está creciendo Tiene que crecer Y tarda una season entera Pues... ¿Qué coño me falta, tío? Al final Puerros Pues nada No ha habido puerros Tengo un montón de oro También, tío Que lo puedo vender Realmente Podría vender Un montón de esto Y no pasaría nada De frutas Te falta la granada Y tres manzanas Pues eso lo voy a tener aquí En cuanto los árboles aquí crezcan Voy a cerrarles, tío Porque, joder Le voy a poner comida Intenta dormir Yo no la veo dormir La verdad Y esto lo voy a cerrar también Un par de días, tío Lo dejamos cerrados un par de días E intentamos que crezca todo esto Y listo Vamos a guardarnos Uno de estos Solo necesitamos Uno de cada, tío O sea, uno de estos Y me faltará el otro Pa' adentro Quería hacerlo del té Pero no he podido, tío No me dice de tener hijos, eh No me dice de tener hijos, tío ¿Qué pasa? Bueno, nueve mil No está mal Puerro donde estaba Linus Ah, pues no lo he visto, eh Pues ahora voy Ahora voy y hacemos el té Riego las tres cosas Que tengo que regar Y nos podemos ir Oh, Dios, baby Vale, vamos a hacer café Que tengo curiosidad Ah, eso es todo lo que me han dado Joder Esto ahora va a crecer un día antes Porque como ha venido el hada antes Y me lo ha transformado Pues ahora cada día Tengo la probabilidad de que Vale, le voy a dar uno de estos a A ese Me voy a llevar una gema de estas Para dársela al tonto aquel Eh, la bruja y eso es aleatorio Son eventos aleatorios En Halloween también pueden pasar cosas Y, o sea, hay un montón de historias ¿Esto para tener comida o les puedo poner? Vale La historia tiene que tener la de ayer Así que ya estoy listo Y esto mañana estará hecho En principio Eh, me voy a hacer TP A la mina Pi Oye, hay danza Mmm Bueno, pero en la mina voy a poder ir Así que ya no es ¿Te has perdido la remodelación de la casa? Ah, vale, no, coño No te has perdido nada Eh, voy a poder bailar, sí No quiero saber nada de nadie Quiero hablar con mi señora o mujer Igual después de ver mis increíbles movimientos Quiere que tengamos hijos, eh ¿Vendes algo tú? Decoración Arreglo floral La receta, mil pavos Pero bueno, voy a comprarme el espantapájaros Que creo que no lo tengo Me llevaré la receta también ya que estoy, tío Podría bailar delante de todos, qué vergüenza Me dijiste esto la primera vez cuando no nos conocíamos, eh Nada, tío Yo voy a hablar con este y que empiece el baile La mejor granja es la normal No elijas otra que no sea la normal ¿Pero por qué estoy? Tenías que invitar ¿Qué es mi mujer? ¿Pero cómo qué invitarla? Pero estáis borrados Llevan dos años Que me quedo en una puta esquina Yo solo Pero qué invitarla Pero qué invitarla Que es mi mujer Estamos locos Invitarla Pero bueno Igual se va a la casa de sus padres a dormir esta noche Tócate los huevos, tú Pues nada Dos putos años sin ver bailar a mi personaje Porque el juego es imbécil Cuando no estés casado, vale Pero si estás casado, ¿qué cojones me estás contando? No guardes, que yo no voy a hacer reset de día, coño Hasta el año que viene Yo no hago putos resets Los resets de día son para los débiles Hombre Cuando estás ligando, conociendo a alguien, vale Pero cuando es literalmente tu mujer ¿Qué cojones me estás contando? ¿Qué me estás contando? Luego Habrá quejas cuando decida transformar a nuestros hijos en palomas Y divorciarme Luego habrá quejas Y le podré recordar todas estas cosas Le diré ¿Te acuerdas cuando Te acuerdas de aquel día, verdad? ¿Te acuerdas cuando no diste Te acuerdas de aquel día, verdad? Pues así, todos los días Muy felices soy Tengo algo para ti Úsalo si te encuentras No sé qué, no sé cómo ha dado ¿Me ha dado una bomba o qué coño me ha dado? Sí, ahora dame algo, cabrona Vale Pues si ya ha acabado Ojo, eh Si ya ha acabado con lo de los pollos Igual podemos pagar directamente La mejora del otro, eh Para tener cerdos Cuidado, eh Y estamos a día ¿Cuánto tarda, eh? No voy a tener otra cosecha, verdad ¿Cuánto tarda, eh? Sí, en cuanto acabe la temporada Y empiece el verano Quito esto Esto es realmente lo único que molesta A la hora de cambiar la granja Lo voy a hacer en directo Y hacemos la prueba Haré una copia de seguridad Pero hacemos la prueba Por la prueba que he hecho yo antes Esto es lo único que estaba Que molestaba El resto se puede cambiar O sea, el resto nos falta tocarlo En principio Es que odio esta granja Muy fuerte, tío O sea, la odio de verdad Dejaste una Pues ahí se queda Tienes que guardar El dinero para la katana Eso también es verdad Esto ya está A ver Madre de Dios Mira qué bonito El problema Que tienen comida automáticamente, tío Me van a puto arruinar Esto les pone comida automáticamente Debería comprar eso Que vale 25 para Para los huevos, tío Y llenar esto de mierda De esta, tío Ahora pues Ahora lo que vamos a hacer Es meter conejos Aquí Pero ya, además Voy a ir a comprarlos Son súper caros, tío El problema con los logos Es lo que me da granja No lo sé Quizás sí No tengo ni idea Espero que no Pero Artefacto Vaya Ya, los cerdos son súper caros Tío, realmente dan Lo que te dan es buenísimo, tío Así que Tiii Está de puta madre La granja del bosque Es una puta mierda De granja, tío No me gusta nada ¿Qué es esto, tío? En serio O sea, es que es una locura ¿Y esto qué? Aquí ocupando espacio Es que no me gusta nada Eh, conejo Ocho mil ¿Sabes? Frucu Voy a comprar dos Al menos Porque, joder Frus Joder Me acabo de arruinar Bien Bueno, ahora cobramos Que no está mal Este lago va a desaparecer También Y este lago Va a pasar a estar aquí abajo Y ser más pequeño ¿Qué tal los conejos? La pata de conejo Que no entiendo muy bien A qué se refiere Y... Puedes quitarles el pelo Esto es lo que quería Vale Vale Fibra vegetal y madera Arbolito de té Pum, vámonos Que este esté especial, ¿eh? Ay, espera Que me había pedido Un puerro a Evelyn Un puerro de oro Oh, lo tengo Te pedía silvestres No primaverales Te pide cualquier tipo de... Cualquier tipo de... De cosa de esta Si tuviera dos Le daría uno al marido Me encanta que me prepare huevos Con puerro para desayunar Ok 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 Fibra y madera Fibra y madera Arbolito de té Entiendo que puedo plantarlo aquí dentro, ¿no? Mi pequeña... Mi pequeño cultivo hidropónico Aquí en casa Pum, pum No es nada sospechoso, agente Lo prometo No hay que regarlo No me jodas Esto me acaba de hacer muy feliz, eh Esto me acaba de hacer increíblemente feliz, eh A ver los conejos Son súper peques ahora mismo, ¿no? Míralos Mira corejas En teoría ya podría quitarlo de abajo, yo creo, porque no va a producir más Pero bueno, por si acaso esperaremos Que tampoco pasa nada Pues voy a la cama, tío Es que ahora mismo sí que no tengo nada más que hacer Treinta y uno Me puedo comprar la puta espada, tío Me voy a comprar la espada Te lo digo de verdad Es que me apetece un montón Tener una espada que no sea Una pedazo de mierda Si hace un buen día Nos podemos ir incluso Vale Y la mejora del establo Vale, el establo tiene mejora Hasta aquí de café y hasta aquí de té No puedo Bueno, pues pondré Una más Neutros Me vale Toma, cariño Un grano de café Te lo metes por el culo ¿Cuál era el que me daba resistencia? Este, defensa En verano podemos plantar tomates Igual está toda la energía para que riegues Hija de puta ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Van a estar super sad Por no tener comida Se van a enfadar, ¿verdad? Ah, no, no están felices Que sigan produciendo Que siga creciendo esto, tío Ahora lo pillaremos todo Esto nada todavía Ábreles No Nada de abrirles Que se comen las cosas No quiero En verano podemos plantar 18 de fruta Bueno, no sé cuántos son Pero tengo el dibujo ese Que te lo ponen Es que sobran las dos Tengo que esperar hasta las dos, tío Tengo que esperar hasta las dos, macho Ah, está la Jaitan Me aprecié también pillar un nuevo test automático para los huevos Nada, nada, nada Nada Semilla rara otra vez, tío Paso Tengo ya plantadas, tío Me van a dar semillas y todo eso Me traen el semillero en un día de mucha suerte Y fuera Joder, se me lo han dado 10 millones de veces Ahí va La alcohólica Recoge lo de los peces Si pones calamares te dan omnigeoda Si pones esturiones te dan para hacer caviar Bueno, caviar tengo hecho ya, eh Mejorar estanque Se puede mejorar el estanque También Que hasta las dos no abren la mierda esa Para comprar la espada, tío El semillero no va con suerte Pues no sé Mira, la gente me dijo que sí Y vale 3 omnigeodas Pero bueno Voy a dejar Bueno, no Porque se está haciendo la mermelada, ¿verdad? Sí Pues vaya Sí, yo creía Yo creía que iba con suerte el semillero O sea, que depende de la probabilidad del día y tal El tema de que te dé una o varias Por eso en un día de muy mala suerte Igual no merece la pena meter Eso, ¿sabes? También te digo Si compro la espada ahora Que la voy a comprar No puedo ir a la de esta del desierto hoy Ya lo tengo ese Porque vais a ir súper tarde, tío Los videos iré justo a las 10 Cuando abre el rollo este Pues voy a pescar hasta que abran estos Yo creo que con la espada esta Y la comida de más 3 de defensa Igual debería poder aguantar un poco más, ¿no? Y las bombas Pues jugar con P.E.K.A.L.O. lo hablábamos O sea, jugamos acá el día tal Y después dijimos que jugaremos otra vez Pero no lo hemos vuelto a hablar, la verdad Tenemos que jugar otro día Pero es que la máquina de cerrar El cebo es una mierda, tío. Produce muy poco. Se debería producir cada día, pero ir acumulándose. Y ya está, tío. Lo que no voy a hacer es ir al cebo cada mañana, recogerlo, meterlo en la caña. Que me da mucha pereza, tío. Oh, wow. Hace un huevo que no pescaba. Una jojocola, ¿eh? Tengo la pesca al 9. O al 9 o al 8, pero vamos. La tengo ahí, ahí ya, la pesca, para subirla. ¡Oli! Vaya putos ladrones, ¿eh? ¿Algún anillo de estos, tío? ¿Me merece la pena o no? No creo, ¿no? La precisión. Retroceso. Tengo estas botas yo, las espaciales, creo. Más 4, más 4. En teoría es mucho mejor, ¿no? Daño 55-64. 30-45. O sea, quita más y da defensa más 3. Daño crítico más 25. Tiene peso, pero bueno. O sea, es mucho mejor. Venden otra espada. Pues sí, debería venderla. Me la compran por casi nada, pero bueno. Me voy a meter aquí un momento en la mina. En esta. A probar la espada. A los niveles inferiores, a ver qué tal. ¿Venden otra espada? Dios. Qué cosa más horrible, ¿eh? No, no me hice ningún anillo. No me he hecho nada. Pero con la espada esta... Con la espada esta, pues he ganado defensa más 3. Que yo qué sé. Algo hará, ¿no? Entiendo. Y ya no es solo que tenga la espada defensa más 3. Es que quita más que la otra. Ya es que los mobs te atraviesan y se quedan como encima tuya. Y después te vienen los slimes y te ralentizan. Y es que te mueres. O sea... O sea... Mejor la espada esta. Solo por la mejora de daño, sin contar la defensa, ya me vale la pena. O sea que... Aún me muero aquí, ¿sabes? En la wiki dice que del 100 al 120 sale una piedra que tiene un 25 probabilidad de detectar una estesta. Pues no sé qué piedra es, ¿eh? 25 de más me parece una locura, tío. Me piedra como con espirales. Si la veo te digo, pero vaya. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Bueno, mientras pruebo la espada, pues... Todo lo que mate aquí, bien matado está. Porque se sigue sumando a... A los puñeteros números, tío. Me encanta, tío. Me encanta que le esté pegando, tío. Y venga para mí sin ningún tipo de problema, tío. Es que es... Uah. Que me matan, tío. Es que es durísimo esto. Me voy. Me voy porque aún me matan aquí. O sea, es que no. Yo con el sistema de combate de este juego no puedo, tío. No puedo comprar cerdo. Necesito la mejora del de este. Todavía. No voy a comprar pescado o puedo hacer sashimi, al menos. Exacto. No, 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 no. Me tengo que ir a por agua afuera, tío. Mañana se va a tomar por culo y hacemos el cambio. No, 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 no. Te tengo la pesca a nivel 8, creo. Nivel 9. Me falta nivel 10. Pero ese cuesta, es que paso. Paso, pero bastante, además. No he mirado si es un día de suerte o qué coño es esto. Espérate. Esto ni me lo he tomado todavía, tío. Y no está mal. Neutros. Neutros. Con esto, esto. ¿Por qué puedo comerme fresas, pero no mermelada de fresa, tío? ¿Por qué? ¿Por qué? Mira la puta mina, tío. Del desierto. ¿Estás loco? Sí. Esto me da resistencia. O sea que voy a intentarlo, tío. Ahora soy el cambio, mañana. Y pie del inventario. Joder, tío. Sois unos quejas, ¿eh? Voy a dejar esto aquí. Y luego me lo llevo. Y luego me lo llevo. Venga, coño. Ya, ya sé que llegaban 10. Se está tomando un carajillo antes de venir, ¿sabes? Se está tomando el cafecito con mitad café, mitad whisky. Yo ya estoy preparado para llevaros al desierto. No tiene ni nadie, no hay cero clientela. Es que es durísimo esto, ¿eh? No te deja ir antes, no. Me van a matar otra vez. Este piso ya es especial o algo, tío. Buah, los mato súper rápido, ¿eh? Tengo otro de oro, lindito de iridio. Mi mayor invento hasta la fecha. No han otro de maru. Diamante y fresas. Me acabo de quitar de un golpe, ¿sabes? Mira cómo me ha dejado, tío. Cuatro minutos y medio, vale. Me quiero morir, tío. Cuatro minutos y medio, vale. Es que necesito que venga más para acá. Joder, qué de puta madre. Qué rango, tío. Es que me quiero morir, ¿eh? Me voy a currar cuando caiga. Cuatro pisos. No lo sabes dónde hay una escalera. Te pueden salir matando bichos o... Voy a poner una bomba. O destruyendo cosas. Solo por diamantes. Si no me muero... Joder. Me sale a cuenta, ¿eh? Vale, hay que poner bombas aquí, pero... Cero nódulos de iridio, ¿eh? Cero, tío. Madre mía, lo que me cae de aquí me hace. Voy a poner... Aunque solo le dé a una, me da igual. Piso 20, por cierto. Bastante suerte, la verdad. Vale. Ya he... He completado lo de llegar al 25. Y ya he... Tengo que ponerle... 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 ¡No! 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 Vale Piso 27 28 Vale Va, que he tardado demasiado, tío ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 33 No llego ni de coña Al 100 No era la intención llegar al 100 Joder, colega Bueno Hace una escalera Creo que no puedo No tengo 100, supongo 99 de piedra Si puedo, ¿no? Entonces Aquí Justo, tú ¡Oh, Dios! ¡Ah, que era una broma! ¡Que era una prank! ¡Pero bueno! ¡Son todos pranks! ¿Hay algún nódulo más? No, me voy Eh... Vámonos No me puedo hacer con lo que he cogido Ni un lingote 38 38 No jadi ¡Por el YouTube! No 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 Me voy porque ya sí que estoy bastante jodido. Eso es en el pueblo, ¿no? Ni un lingote me puedo hacer. ¿Puedo comprar algo aquí? Ocho diamantes. Esto tengo seguro para comprarlo, el nido de mariposas, ¿eh? 333. Omnigeodas. Uy. Pío un tótem. Sí, un café con un diamante, el cabrón, ¿eh? Yo tengo diamantes en casa, tío. Uy. A ver, he llegado mucho más lejos que el resto de veces. Eso está claro, pero... Ha habido mucha suerte, ¿eh? Ha habido un montón de caídas y tal. Muy poco iridio. Poquísimo iridio, pero bueno. Ha desaparecido la misión de llegar al piso 25. Vale, voy a dejarlo todo y ahora es cuando... En cuanto cambie la de esta, hacemos el... Hacemos el de este. En cuanto cambie la de esta, hacemos el de este. Yo. Comunicador profesional. Ya iremos a lo de la nota, tío. Si da un poco bastante igual. Ah, no. Nos falta este día todavía. Tenemos que hacer el día 28. Puedo recoger cosas, entonces. Anda, mira. Estas crecen un día antes. El resto no van a crecer ya. 10.000 me ha dado por llegar al piso 25. Vámonos. Vale, podemos recoger algo más de aquí. Nada. Vale. Recojo todo esto. Lo transformo todo esto en... En lo de aquí. Ya. Bueno, haremos el cambio de granja mañana. Bueno, puedo hacerlo ahora realmente, porque da igual. No ha crecido nada de esto, tío. Bueno, es ahora o mañana. No tiran misterio. Voy a hacer una cosa también, que es pillar mi oz. Recoger todo esto para llenar el silo, que está en la puta mierda. Voy a recoger. Voy a empezar por aquí. Vale. Vale. Voy a pillar la madera buena también, ya que estoy. Tengo que dormir antes de hacer el cambio. O sea, el cambio va a ocurrir mañana, cuando me despierte. Porque tengo que dormir. Para guardar la partida. Vale. 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 Vamos a pillar todo esto. Sí, hay que hacer la mejora para tener los cerdos. Correcto. Hay que hacerlo. Vale. Vale. Esto es lo que hay que quitar completamente. Todo esto hay que quitarlo. Ya no va a producir más y esto mañana va a estar destruido, así que lo podemos quitar. Y ahora lo hago. Voy a coger esto primero. Sí, voy a cambiar de granja. Veremos si sale bien. Pronto será verano. Mañana es verano. Esto ya no va a producir más. Y como no va a producir más, pues voy a mirar a la Jaitan. No sé si provocará errores a un largo plazo. Espero que no. Vamos a echar un vistazo. Voy a cambiarlo. Echamos un vistazo. Si vemos que no hay nada raro, pues seguimos. Es que no me gusta esta granja, tío. Así de simple. No me gusta. Claro que voy a hacer una copia de seguridad. Voy a ir a hablar con Robin y vamos a mover el silo de sitio. Porque la otra vez se me ha quedado como pegado a la pared. Cuando he hecho el intento antes, a modo de prueba, antes de empezar el directo, el silo se ha quedado como pegado a la pared que está de fondo. Voy a hacer algunos así más por aquí. Vale. Ya está lleno el silo. Voy a moverlo para acá porque esta pared va así. O sea, este hueco no existe en la granja normal, así que esto lo voy a traer para acá. Está lleno, ¿no? Sí. Cuesta algo de mierda de granja, ¿no? Es cambiar un archivo del juego. O sea, no te deja hacerlo el juego. Lo voy a hacer yo porque es tío hasta la polla de esta granja. Vamos, que no es... No es que el juego te deje. Lo voy a hacer yo. Vamos a coger el silo que estaría dentro de la pared. Lo vamos a poner aquí ahora. Lo voy a pegar aquí, ¿vale? Y luego vemos qué cojones hacemos. Y esto cuando ya tengamos el cambio hecho. ¿Hay alguna sin lago? No. Esto no se puede mejorar. Esto es el único que hay, por lo que veo. Este es el que me falta. 550 y 300. Lo podemos hacer. Entiendo que el secreto ese que me marcaba está por ahí, ¿no? ¿La nota? Supongo. La nota esa que hemos cogido, que nos marcaba algo, entiendo que es aquí, ¿no? O yo he pensado que era por aquí. Igual hay que darle con el de este. O con este. Amigo, muñeco extraño. Es bastante extraño. Míralo. Mira que ser del abismo, tío. Vale, pues voy para casa y quito todo eso. Y vamos a ver si sale bien. Si no pasa nada raro. Creo que no. Creo que es lo único que entraba en conflicto. Porque esa zona, en la granja normal, hay un lago. Entonces... En principio debería ir bien. En principio debería ir bien. Ya, o sea, lo malo del normal es que tienes que... No tienes madera noble. Tienes que ir al bosque, es verdad. Y ya está. Quítate las plantas con la espada. Vaya. Supongo que tengo que arreglar el suelo también para que no se quede como arado, ¿sabes? Porque igual identifica que el suelo está arado y me lo pone por encima. Con una bomba. Me gusta como piensas, la verdad. Pero bueno. Ahora hay que quitar esto de todas maneras. A ver si sale bien, debería. Esto no cambia, ¿eh? O sea, los árboles se van a quedar aquí, estos. Ay, le voy a tirar a esto. Eso no entraba en conflicto. Y eso tampoco. O sea, va a haber árboles aquí que los podemos tirar y ya está. Los podemos talar y fuera. Vale. ¿Por qué te las quedas ahí? Porque me lo han pedido los peces esos. Tengo esturiones que están haciendo caviar y te lo piden. Te piden cosas en concreto. Vale. En principio esto es lo único que hay que quitar. ¿Vale? Entonces, voy a dormir y se quedará grabado el primer día de verano. Echamos un vistazo rápido y nos volvemos. Esto ni hay que regarlo. A ver, venga. Vamos a hacer la prueba. Ya no me ha dicho nada, ¿eh? Tener hijos todavía, ¿eh? Vale, primer día de verano. Todo se ha ido a la puta. Me parece bien. Esto da igual. Esto está sin tocar. Vale. Ahora me salgo. Cierro el juego. Y tengo que ir a... Aquí. A AppData. Que es como el Minecraft. Y por aquí tiene que estar el Stardew Valley. Saves. Mi nombre. Y hay dos archivos. Bueno, voy a guardar la carpeta entera y ya está. Y esto lo he hecho antes, en un momento. Ha sido una gilipollez. De hecho, voy a buscarlo porque no me acuerdo que había que buscar exactamente. Hay que buscar un... Una frase concreta porque es un archivo de estos de... Se viene el craseo. Pero si lo he hecho antes, tío. ¿Qué es lo que se llama? Witch Farm. Esto es. Abrir con... Blog de notas. Aceptar. Medición. Buscar. Witch Farm. Como la mía es la... Forestal, me pone Witch Farm 2. Pongo un 0. Guardar. Y hacemos el otro también. Edición. Buscar. Witch Farm. 2. Cambiamos a un 0. Y ya está. Se acabó. Tengo eso... Ya está hecho, ¿eh? Tengo una copia de seguridad en mi escritorio. Lo he hecho antes. O sea... Lo he hecho antes y he tardado 30 segundos. O sea, no sé. Ha funcionado bien. Lo que pasa es que se veía raro. Porque tenía cosas por encima. Sí, he hecho la copia, sí. Vamos a echar un vistazo primero a ver si todo está bien. Esto está igual, recién crecida, igual que antes. Pero la granja es diferente. Lo veis que esto no es verde. Aquí tenemos mucho más espacio. Se mantienen los árboles. Puta madre. No van a seguir creciendo. Ya no crecerán nunca más. Hay piedras encima del agua. No sé si eso está bien. Esto es lo que hay que destruir ahora. Y esto está bien, en teoría. No debería... Sí. Tenemos mucho más espacio. En principio debería funcionar todo, tío. No veo por qué no. Los arbustos en esta granja no los puede romper. ¿Qué arbustos? ¿Estos? ¿A cuáles te refieres? Vamos a hacer la prueba, eh. O sea... Estos. ¿Por el cambio de granja o porque simplemente no puedo? A lo mejor es por el cambio de granja, eh. Esto. Está aquí el silo, lo he movido. Por el cambio. Qué putada, tío. ¿Qué hacemos entonces, macho? O sea, esto no lo puedo quitar, ¿no? Esto no lo voy a poder quitar nunca. El árbol sí, supongo, ¿no? Sí, el árbol sí. Pero esto no lo voy a poder quitar nunca, ¿no? Esto es de aquí. Quítalos antes de cambiar. Quito todo. Busco... Pero es que esto está por dentro de las de estas, eh. No se pone en el original tampoco. Es que esto... Supongo que porque esto... Bueno, igual este sí se puede en el original. Pero... Sí, es verdad. Están ahí. No voy a poder darle. Pum. Eso sí que está... ¿Ves? No es perfecto el cambio. Y no sé yo si me merece la pena o no. A mí me gusta mucho más porque es que puedes poner las cosas... Joder, tío. Tú me dirás todo el espacio que tienes, tío. Animales aquí, pum. ¿Sabes? Lo pones aquí, por ejemplo. Me da cosa, tío. Por el hecho de que igual pasa algo. Pero es que, joder, es mucho mejor, tío. Aquí puedes plantar muchísimo más a gusto. No tienes la otra mierda. Puedes hacer esto bien, tío. Bien cuadrado. Apúntate en hacerle caso a los subs en general, ya, ya. No solo a la hora de hacerte un mapa, en general. Vale, pues haremos el cambio de nuevo. Voy a ir a la copia de seguridad. Intentaré quitar los textos, yo creo. A ver si se puede. Todo por haceros caso, tío. Todo esto por haceros caso, eh. Tampoco puedo, entonces. ¿Por qué dijiste bosque? Porque me lo dijisteis vosotros, tío. Yo os pregunté y me dijisteis. ¡Bua, bosque está de puta madre por la madera, no sé qué! No elijas la normal, que ya la ha hecho todo el mundo. La hemos visto. Y esta, la forestal es claramente inferior. Ya he sustituido los archivos otra vez por los originales. Yo dije nocturna. La tuya es incluso peor. Que esa es la que aparecen enemigos, tío. Claro, yo quería cambiar, pero yo os pregunté. ¿Cuál es mejor? Y me dijisteis. ¡Buah, esta es la puta hostia! Me hubierais dicho. ¡Oye, es una puta mierda! Es una pedazo de basura, me hubierais dicho. Y ya está. Este se mantiene, por ejemplo. Este sí que lo puedo quitar, supongo, aquí. Este lo podría quitar. Pero claro, habrá alguno de por aquí que no pueda. Esto es lo que después salía del agua, por ejemplo. Si lo quito ya, no debería salir. Pero aquí habrá muchos que no puedo quitar. Este sí. No, este tampoco puedo. Esto, por ejemplo. No puedo. No puedo. No, no voy a poder quitarlos. Pues vaya. Pues creo que nos comemos una jugosa y tremenda polla. Y nos quedamos aquí. Nos quedamos en este puto mapa de mierda. No puedo quitarlo, tío. Esto sí, pero eso no. Esto no puedo. Y esto tampoco. Y esto tampoco. Estos forman parte del diseño, este. A ver, es lo único que tienes por en medio, realmente. Tampoco es el puto fin del mundo. Pero bueno, los tienes al fin y al cabo. Ya. El otro es mejor incluso con la basura. La verdad. Eh, no sé. Vamos a parar el directo aquí y me lo pensaré. Adiós. 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 Gracias.